La mujer ideal. Una mujer ideal tiene arreglada su casa siempre, planea con tiempo una deliciosa cena y deja que su marido se sienta a sus anchas. Así es Amelia Torres, la última ganadora del concurso La Mujer Ideal, que nos cautivó a todos con su discurso. La Mujer Ideal